Comencemos ensamblando su computador. La mayoría de los computadores tienen estas pequeñas marcas en los cables, en las partes de atrás o adelante del computador, las cuales indican para qué puerto o cable se usa. Comencemos conectando el monitor. Ubique el cable del monitor en el puerto del monitor. Asegúrese de apretar los tornillos para asegurar el cable. Tenga cuidado de no doblar los tornillos. Ahora conectemos el teclado. Dependiendo del computador que usted tenga, su teclado tendrá una conexión PS2 o USB, y algunas veces las dos. En este caso, vamos a conectar nuestro teclado en la conexión PS2 alineando los palillos con los orificios del puerto. Ahora conectamos el mouse. Dependiendo del tipo de mouse que tiene, puede conectarlo a la conexión PS2 o a la USB. Vamos a usar el puerto USB. Algunas veces los parlantes vienen en el monitor, pero también podemos conectar parlantes externos. Busque las conexiones de sonido. Conecte el cable del parlante en el puerto de salida de audio. Si tiene una impresora, la puede conectar aquí o aquí. Finalmente, es momento de conectar los cables de energía. Hay un cable de energía para el monitor y uno para el computador. Usted ubicará este lado en la parte de atrás del computador y este otro final en el enchufe. Haremos lo mismo para el monitor. Esto es todo. Es momento de prender nuestro computador y comenzar a usarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!